¿Se va allá? Como nací en la osciera, la pared así que vamos a morir Y sé que desde Dante caiga ocho, no venía Yo no sé, no sé si me lo tenía al lado de mi amor Y el suficiencia se dio, se dio, se dio, se dio, se dio, se dio, se dio Y el suficiencia se dio, 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 se dio Y el suficiencia se dio, 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 se dio Gracias por ver el video.